hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que alguien como siempre dirá cómo te vas con los mosaicos pues mira ya de cría con ellos mayor ni fun y fa la verdad yo no tengo que decir para qué mentir mayor regular como digo yo mi línea para lo que tenemos que ahora mismo de mosaico que tenemos ahora mismo de mosaico que están haciendo lo que ni fun y para lo que es la mula y muy 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 complicado la verdad muy complicado pero casi todos los mosaicos es todo aquí que me hace llevármelo todo a la bola de ver en la voladera tendré la verdad que yo no me cuento un 23 por lo que es uno 30 más otros de 40 paro de acá 40 poquísimos 40 paro y qué voy a hacer con esto de pararlo y llevándolo vaya sobre 40 paro en la calle mucho pero bueno ya deberá para el primer año voy a pagar con mi primera selección ahora con estos paritos y a la bola de veras a la zona muda en vez de los jóvenes de por ejemplo posee un pepinazo vamos a ver cómo es la muda y esperemos que allí hagan muy buenas muy 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 buenas mudas vamos a esperar y eso lo que íbamos para todo el 11 y echarlo por aquí que hay más y ahora vamos a ver que ya casi no pueden más voy a abrirle este de aquí de rojo pero aquí estamos que no pueden más mirar todo bien todo ya voy a parar porque aquí no entran más yo quiero tener esos espacios tenerlo en condiciones mira y error ya que van pillando un rojo potente 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 muy contento con lo que estoy viendo sinceramente que sí a mí un paro que me encanta mira que pepinaco y esto que tenga ni ya mora puede ellos aquí hay de todo mira de por ahí mira y detallado de esto un poquito están por ahí comiendo mira alguna ya tienen la muda casi hecha vamos a meterlo por ahí como podemos para que se vea gusta mira por ahí van comiendo ya el color color roja no digo nada un rojo muy muy potente en un cañero y que me a mí me mola mucho con los mosaicos pues todo lo que tenemos sobre 40 lo voy a hacer aquí voy a hacer un clic lo voy a ver esto por aquí más otros llega para por aquí liado para que vea aquí lo que es que le avale un clic y en un momento yo estoy con ustedes los señores mira aquí lo hemos hecho ya todo mirad con su patita lo que digo fue multiplicado mirad todos comiendo ahí en rojo se están chupando me va a sangrar mira como el colorcito que están cogiendo que no se ve pero mirad estos comiendo bueno ya se va viendo los alitas blancas y más por lo que estáis los nuevos está ahora mismo por ahí es una alegría esto como tiempo de una alegría aquí los amarillos igual como son unos poquitos y mirad cómo está todo la alegría yo en el mercado que interiormente me siento súper feliz como están mis padres y ya estáis aquí todo el que quiera venir son buenamente y lo digo de verdad por eso le son más sobre por ahí todo su germinado fresquito metió la nevera tengo los faros los menos posibles bajo mi punto de vista bajo mi criterio si se siento súper contento y aquí tenemos los mosaicos todos los nuevos aquí tanto comiendo estoy investigando espero que os guste el vídeo gracias por estar aquí señores aquí macho y hembra de mi selección de los campeones aquí de todo mira todos son hembras hembra roja blanca intensa nevada en marfil de lo mejor dicho mira que eres bueno bonito barato que lo tenéis mira todo el posto aquí está esto no esto ya pero un poco de aquí los machos de calidad suprema porque lo tenéis la tienda canario punto com venga señores que aquí estamos que es que se acaba un saludo y hasta otro vídeo canario está otro vídeo un saludo hasta el próximo vídeo